Nona, ¿cómo sigues? ¿De salud o de ánimos? De ambas. De salud supongo que mejor. De ánimo es más complicado. Si tan solo Carlos me diera la oportunidad de explicarle cómo fueron las cosas, ni siquiera sé dónde encontrarlo. Bueno, que mi clon tarde contra Sabache, ¿no? Con eso de juez falso, bien palta también eres, ¿no? Yo no tuve la culpa. No tengo nada que ver con eso. Pero él cree que sí, pero cree que nunca confiaste en él. ¿Y tú cómo sabes tanto? Bueno, porque mi vieja me contó. Mi vieja, o sea, mi clon la llamó. Pero no pienses mal, ¿eh? Él la consideró una amiga nada más. Necesitaba hablar con alguien. Doña Francesca. Hola, Charo. ¿Podemos hablar sobre Carlos? Señora Francesca, no entiendo que podríamos hablar usted y yo sobre Carlos. Tengo entendido que él te llamó por teléfono. Joel me lo contó. Cuando no, Joel, tan discreto. De cualquier manera, tú eres la única persona que podría ayudarme. No entiendo cómo. Él está muy molesto por lo que usted le hizo y eso yo no lo puedo cambiar. Yo no soy culpable de nada. Te lo juro, Charo. ¿No fue usted la que llamó un juez de paz falso? Sí, pero sin saberlo. Eso es difícil de creer, ¿no? Me imagino. Pero el que contrató inicialmente a un juez de paz falso fue Raúl del Prado. ¿Qué? ¿Raúl? Sí. Quiso hacerle una broma estúpida a Miguel Ignacio de las Casas. Si Lucifer me dio su número, yo lo contacté para mi matrimonio sin saber que era un actor. ¿Por qué Raúl es el que ha ocasionado todo esto? Aunque te parezca mentira, así es. Yo jamás hubiera organizado una boda falsa. Yo amo a Carlos. Quería pasar el resto de mi vida con él. Por favor, Charo, créeme. Es que no puedo creer. ¿Hasta dónde pueden llegar las falsedades de Raúl? ¿Me crees entonces? Mire, si se tratara de cualquier otro nombre, lo dudaría. Pero me menciona a Raúl y creo que es capaz de todo. ¡De todo! Es increíble la cantidad de problemas que ha causado Raúl por sus tonterías. Me hizo perder al hombre que amo. Charo, tú puedes ayudarme. Lo voy a intentar. Estoy viviendo una pesadilla. Lo extraño demasiado. Podrías llamarlo. Lo haré, pero no le aseguro nada. Solo quiero que me escuche, nada más. Intentaré ubicarlo. Gracias, Charo. Eres una gran mujer. Me parece increíble que seas mi única salvación. Me alegra que no me guardes rencor. No, doña Francesca. Yo no le guardo ningún rencor. Yo estuve con Carlos y lo nuestro terminó porque no funcionó. Punto. Gracias. Buenas tardes, señora Francesca. Hola, Grace. ¿Y Francesquita? Está descansando. Quisiera llevármela un rato. La extraño mucho. He pasado unos días difíciles. Con ella me voy a alegrar un poco. Bueno, si quiere llévesela. Yo después la recojo. Lo único que le voy a pedir es que no tenga ningún contacto con Rubí. No te preocupes, yo te entiendo. Pero ¿por qué no vienes tú también? Tomamos algo, conversamos. No, yo no. No me quiero cruzar con Nicolás. Nicolás no está en la casa. Vamos, me sentiré más segura si vienes tú. ¿Sí? No está bien, voy a arreglarla. Ay, Charo. Mira, el patanazo podrá hacer todo lo que tú quieras. Pero yo creo que doña Francesca tuvo algo de culpa en eso del matrimonio falso. Ay, Tere, yo la escuché. La noté bastante, sincera. No sé qué decirte. ¿Qué haces? Voy a llamar a Carlos. Ojalá lo encuentre. Ay, no, Charo. Tú sí te pasas de buena. Ahora vas a ser la Celestina de Carlos Cabrera y la señora Francesca. Teresa, los dos están sufriendo y aquí el único responsable es Raúl. Si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Aló, Carlos. Hola. Tengo algo importante que decir. ¿Eh? ¿Ya llegó, Carlos? Ajá. Ay, Charo, tú sí eres de otro planeta. Desprenderte del mejor galán que te tocó en el mundo. Tere, yo no me estoy desprendiendo de nada. Claro, pero si lo devolviste a la doña Francesca. No le he devuelto nada. Tenía que decirle a él que ella lo necesitaba y de paso contarle que Raúl es el responsable de todo lo que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? ¿Qué tanto cuchiche? La Charo que le devolvió así en bandejita de plata al doctor Cabrera. Bueno, tenía que hacerlo. ¿Y el doctor? Ahí está. Con la doña Francesca conversando. Seguro se van a amistar. Luego le van a dar dos vueltas al mundo, van a pasear. ¿Y la Charo? ¿Cómo queda? ¿Sola, pues? Sola, como siempre. Ah, hoy. Como siempre, pero ella con la conciencia tranquila. A un paso de la canonización. ¿Sí o no? Eso es lo que te gusta a ti. Mira, reina, no me he olvidado de lo que me has hecho con Isabela. No me he olvidado. Pero, por favor, existen los milagros. De Santa Charo de las Lombas, patrona de las frigidazas. El negocio puede resucitar. No digo más. Bueno, no me importa lo que digan. Yo hice lo correcto. ¿Puedes cambiar de cara, por favor? Ahora entiendo, Charo. ¿Qué? Ahora ya sé por qué la Grace y yo somos tan infelices. ¡Por ti, Charo! Porque tú nos arrastras a tu infelicidad. Teresa, no digas tontería. Por supuesto, Charo. Como tú no decías ser feliz y eres tan importante en nuestras vidas, no jales hacia lo más tondo, hacia lo más profundo. Y entonces la Grace y yo somos infelices. ¡Eso no es cierto! ¡Teresa! ¡Por Dios! Lo único que me faltaba ahora resulta que soy el amuleto de la mala suerte. En toda mi adolescencia lo único que hice fue seguir tu carrera y ver todas las cosas que hacías. Y lo último que supe de ti es que te habías casado con este imbécil. Perdón, con este chico, Raúl del Prado, ¿puede ser? ¿Sí habías casada con él? No, ya no. Ah, qué bueno. ¿Y te casaste otra vez? Ah, sí. Algo así. ¿Algo así? Digamos que más que un matrimonio fue una labor social. ¿Cómo es eso? Me casé en un acto de desprendimiento para que un pobre anciano no muriera de soledad. Entonces, ¿no eres feliz? Bueno, por lo menos ahora pertenezco a una familia. Y no estás enamorada. ¿Y no crees que mereces volver a enamorarte? Ya me cansé de esperar al principio así. Yo no creo que sea así. Yo creo que cuando menos lo esperes, podría llegar tu verdadero amor. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así.